¿Alguien sabe por qué Lili está tan rara? Parece un poquito enojada, ¿no? Cero paciencia. ¡Ah, ya sé! Está así porque todavía no llegan los nuevos episodios de The Loud House. Pero eso pasa, te sientes algo irritable. Pero tranquila, Lili. Traigo excelentes noticias. Nuevos episodios de The Loud House. Mañana, 5 de la tarde, Colombia. ¡Muchas besos! Solo en Nick. ¡Muchas besos!